Efectivamente, el Ejecutivo Municipal tomó la determinación de solicitarle al Consejo Deliberante una sesión extraordinaria, que va a ser mañana martes. La misma tiene por finalidad solicitar que vuelvan a darle tratamiento a esta tasa, que en realidad ya había sido aprobada el año pasado, la que prevé en alguna medida solventar los gastos necesarios para la explotación de la planta de residuos sólidos urbanos. Es una tasa que en la actualidad ya hay muchos municipios que la están cobrando, en el caso de Villagüidobro comenzó con la cobranza a través de la facturación del recibo de luz. No sólo que están cobrando la tasa del mes en curso, sino que están cobrando una tasa retroactiva de los meses anteriores desde la puesta en marcha de la planta hasta ahora. En el caso de Jovita también ya se comenzó, también lo incorporaron dentro de la tasa de la propiedad. Nosotros en su oportunidad habíamos visto la posibilidad de que la cooperativa de electricidad fuera quien realizara la cobranza de la misma en función del alto porcentaje que tienen de cobranza en esa entidad. Por cuestiones estatutarias, la cooperativa en principio le resulta muy complejo poder trasladar esta tasa dentro del recibo de luz. Es por esto que se decide enviarle al Consejo Liberante la posibilidad que incorporemos dentro de la tasa de la propiedad. Y como estamos a día ya de generar los nuevos cedulones en función de que se aprobó el presupuesto para el 2014, es que le pedimos que vuelvan a considerar el tratamiento de esta ordenanza que nos permita, junto con tasa de la propiedad en el pago anual, incorporar la tasa por el tratamiento del residuo sólido urbano. Hermanito, es un poco también para acaparar los gastos que tiene el municipio trasladando la basura a dicha planta. Sí, en varias oportunidades lo hemos mencionado. En el caso de Huincarrenanco, del total de los gastos que genera la planta, nosotros nos hacemos cargo del 28.26%, esto significa en la actualidad 42.000 pesos que han sido cancelados de renta general del municipio durante los últimos 8 meses. Si tenés en cuenta lo que significa en cuestiones de costo, el municipio deja de hacer muchas cosas con 40.000 pesos por mes para poder solventar esto. Y entendíamos que era justo una tasa que cubriera dicho valor en función de que es un servicio nuevo que se agrega, porque cuando se contempla lo que es la tasa de la propiedad, se contempla la recolección de residuos desde la puerta del domicilio hasta el punto de disposición, riego y mantenimiento de calles, pero nunca se estableció el costo adicional del tratamiento posterior, digamos, a la recolección de residuos. Así que es una tasa sumamente necesaria, nos va a significar durante el año 2014, si bien nos vamos a lograr la recolección de la totalidad de la tasa, nos va a significar que el fondo del municipio que este año hubo que distraer para poder solventar este costo, lo podamos utilizar en beneficio de la comunidad en cualquier otra cosa.